4. Tiene una operación sencilla, solo hay que pulsar el botón para iniciarla o detenerla en cualquier momento. Con la tapa transparente se puede ver claramente el grado de molienda del grano de café. Además de los granos de café, puedes moler especias, azúcar, pimienta, hierbas, cereales o medicina cruda. Está equipado con protección de calefacción del motor. Tiene un cuerpo de acero inoxidable para mayor durabilidad, la copa y las cuchillas son de acero inoxidable 304 que no se oxida y es resistente a la corrosión. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 3. El molino de café Hadi Neon tiene una alta potencia de 200 vatios que podría soportar una potente molienda de diferentes materiales. La duradera hoja de acero inoxidable 304 para uso alimentario permite moler granos de café, especias, nueces, hierbas, granos gruesos y finos. El molino eléctrico está equipado con un interruptor de seguridad activado por la tapa. Para facilitarte la vida, tiene una superficie compacta y un óptimo mango antideslizante. La cubierta transparente del molino permite observar el grado de molienda. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 2. Molinillo de café eléctrico de diseño moderno, el recipiente y las cuchillas son de acero inoxidable para una molienda perfecta. El interior del molinillo de café está hecho de acero inoxidable para uso alimentario. Es 100% seguro gracias al sistema de seguridad de prevención de accidentes, en la práctica la máquina funciona solo si la tapa está correctamente insertada. Tiene una capacidad de 100 gramos y una potencia de 300 vatios. Puede ajustar el grado de molienda como desee operándolo intermitentemente. También es apto para cortar otros alimentos como, fruta seca, chiles, etc. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Proporciona una molienda bastante uniforme con un alto nivel de control de la finura. Puedes elegir libremente la cantidad para preparar hasta 12 tazas. El nivel de ruido durante la operación es inferior a 62 dB. El sistema de bloqueo de seguridad garantiza la seguridad durante el funcionamiento y la luz indicadora parpadeará según las diferentes fases de funcionamiento. Es fácil de limpiar y tiene un diseño compacto para una extrema facilidad de uso. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción.